todo esto está bien configurado este según si yo ahora lo he puesto se habría activado el overwatch el sonido del overwatch vale así que creo que no voy a hacer nada más creo que vamos digamos a probar ya el juego y vamos al meollo de la cuestión que también es por lo que vamos a venir porque me gustaría también bueno ya no sé si sois veteranos o no pero tanto del canal de tweets como los de youtube pues estoy nerviosa, disculpadme que estoy nerviosa porque esto es un nuevo un nuevo comienzo para mi a ver vamos a ver como cambiaba yo aquí, lo de los atajos yo ah vale, vale me la cambié directamente ok pues entonces vamos a ello gente que ¿por qué me escucho yo ahora doble? ahí ¿por qué me escucho yo ahora doble? ahora vale vale tengo que tengo que arreglarlo ¿eh? ¿por qué me escucho yo? vale pues gente pues vamos a ello mmm vamos vamos a darle a perdón que no le estaba dando a la pantalla deseada ¿vale? a ver ¿cómo va? ¿cómo va el directo? vale vamos bien creo que va con un pelín de retraso que me gustaría tocarlo me gustaría tocarlo para que fuera para que fuera bien de hecho voy a hacer una cualquiera no voy a poner de función vamos a darle caña porque mi problema con overwatch es que también tardé tanto porque se la guiaba se la guiaba más no poder y era una cosa bastante chunga tardé en arreglarlo ¿eh? tardé bastante bastante en arreglarlo vale hemos entrado en partida y vamos a ello a ver si escucha vale de hecho no le no le he anunciado ni por twitter así de simple vale voy a ir con Juno ¿quién tendrá 40 euros? yo acabo de pasar ahora los 30 ¿eh? si te refieres a mí los 30 vale vamos a ver si puedo entrar vale ahora sí no hay mejor recompensa que ayudar a aquellos que lo necesitan 5 4 3 2 1 operación operación mercado y el anillo desplegado me dispongo a causar problemas se acercan enemigos la operación se desplegó no puedo olvidarme de respirar estoy respirando nos superan el número nos superan el número a tu servicio tengo que volver a ir ¿cuero? vamos allá 2 2 2 2 2 3 2 2 9 11 12 13 13 15 13 ¡Suscríbete! 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 Estoy media hora aquí hablando Y es que resulta que he silenciado el micro ¿Vale? Disculpadme Lo he silenciado Si veis que no hablo Es porque lo he silenciado sin querer Tío, ¿cómo le doy yo a silenciar El... El micro? ¡Ay, mierda! ¿Qué le pasa? ¿Vale? No puedo, eh Tío, no puedo Me he hecho bukake, estoy muerta ¿Cuándo he muerto yo? ¿Cuándo he hecho esa kill? ¿Cuándo la he hecho? No me acuerdo cuándo la he hecho, gente ¡Ay, por Dios! Vale Ahora el micro sí que se oye, tío Se nota que soy otra vez de las primeras Menuda paliza nos están dando Es que no puedo, eh Estoy tan atenta también a vosotros Vale, vamos Uepa, uepa Perdón ¿Te casas conmigo? Bueno A ver Vamos a salvar Ahí Bueno, lo hemos cogido sin querer Hemos cogido el punto Bueno, sin querer no Queriendo, pero bueno Ahí está La verdad es que el amor Es un poco Difícil, eh Estás con Con alguien Y de repente parece que vas bien Pero Después fatal Vale Están por aquí también Espérate que me lo matan al pobre Vale Dios, no puedo, eh Tengo que curar Tengo que curar ¿Qué ves? Estoy aquí curando Vale Vale, dale Ahí está Vale, venga Bueno, mejor No Vale No podía hacer más Horus Poco a poco Si Yo ahora mismo estoy en ese En estos momentos Tampoco Bueno, no En este caso Novio Yo novio Vamos a darle Ahí está Ahí está Lo que también es una cosa Os digo del amor Es muy bonito Nunca dejar de buscarlo Pero yo ahora mismo Estar soltera No es que esté de moda Como la canción Pero ahora mismo Estoy tranquila Ahora mismo estoy yo tranquila Después de estar con este chico Que no se ha portado Tampoco mal conmigo Pero Pero no ha funcionado Directamente ¿Dónde estoy? Estoy perdida Es que la gente está aquí No sé por qué Yo no sé si es que somos nosotros O estamos Esta partida está horrible Vale Vale La pongo ahí va Mira que lo tengo que cambiar Vale Voy a cambiar el pilón ¿Eh? Ustedes de Valencia Capital Yo Estamos lejos Estamos lejos Me han roto el pilón Vale Yo soy De Espérate A ver Yo De De Alicante De la zona de Alicante Pero de Alicante Tirando más Pa Pa Murcia Estoy un poco en el límite Otra vez Muerto Ay Bueno No pasa nada Ay Perdón Una cosa que no quería Es que también Si la verdad es que si La verdad es que Horus Tu fuiste De los primeros que Viniste al stream A los stream Y la verdad es que Me esperaba No me esperaba Opa Es muy difícil Que la gente Que cuando empece Los stream Estéis por aquí Como por ejemplo Tú en este caso La verdad es que Se agradece Muchísimo Viene por mi El Genji Viene por mi Bueno no pasa nada Bueno 9 y 4 mil Bueno 5 mil De curación Está bien Lo que sí que me gustaría Creo que se ve bien Que eso es Lo que me encanta Que Que sea Venga va Que voy Gente Vale 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 Ay Mierda Lo ha absorbido Ahí está Me lo he llevado Ahí está Voy voy Ya te pospongo el pilón Yo La verdad es que Bueno Si Tú me has visto Que yo he jugado Overwatch De hecho Overwatch he jugado Ahora Lo que yo sí que He jugado mucho Ha sido los sims Fue mucho Los sims Y Valorant Y Minecraft Y Minecraft También Minecraft Hace jugado También muchísimo Más fuera Más fuera De cámara Que en cámara Pero bueno Este último año Me ha dado Por Overwatch Y yo Y yo Lo quería Quería jugar Hace muchísimo tiempo Fortnite 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 Quiero volver A retomar Quiero volver A retomar El Fortnite En algún momento De hecho Ahora cuando termine La partida Os digo Os digo Lo que también Vamos a jugar Aquí En los directos Porque no solamente Vamos a jugar Overwatch Hasta que me vaya Ahora os lo digo Bien ¿Vale? Disculpadme Un momentito ¿Vale? ¡Ay mierda! Me la han roto No puedo Bueno Poco a poco Vale Siete mil Y he hecho trece Vale Para ser Hilari Creo que voy Un poco lenta Debería Hacer más kills Pero Es que también Estoy Con vosotros Adiós ¡Ay! Es que te estoy viendo Espérate Ya va Aparece Aparece Aquí peleándonos Entre todos En serio Estamos peleándonos Ay, ay Perdón Espérate Ven aquí Aquí Si cago en top Ven aquí Ven ¿Y dónde está yo? Socorro Socorro Gente Esto es una cosa Por cierto En el canal De Overwatch Que ya sabéis Bueno No sé Si lo sabéis No No voy a darlo Por hecho Porque a lo mejor No lo sabéis El canal De Naida Overwatch Ese Hoy he subido Vídeo Y de hecho Y de hecho Me gustaría Subir Como hasta ahora Vale Espérate No puedo No puedo Que me mata Si Espérate Que no veo Alá Alá La La Jones Ay La Su Jones No puedo Quiero quitar una cosa Que me ha salido Bueno Ahora lo quito Para terminar la partida Vale Esto es muy raro Es muy raro El volver a estar en stream Sé que me repito muchas veces Pero es como me estoy sintiendo En estos momentos Vale 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 Tengo la ulti Ay Si que la tengo La tengo puesta La tengo puesta Vale 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 Dale 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 Ahí Acosta Puñetazo Me da exactamente igual Hola Hola Ahora La La Vamos a ello Gente Otra vez En la Diecisiete Ahora Si que está Mejor ahora sí que me noto yo más conforme vale, voy, vale, esto me está apurando a la gente me coge primera victoria y en directo vamos a ver aquí vale, no aparece, vale, vale, vale bien vale, mira, llevamos llevamos, estamos a punto de llegar a media hora vale, ahora quiero quitar esto porque no quiero que salga anuncios tan seguidos quiero quitarlo a ver quiero posponer ahí, posponer vale vale, creo que he quitado ese anuncio que iba a saltar que no quiero que os salte vale, porque quiero quiero que yo también que disfrutéis que disfrutéis también de ver el stream que si no es está mal está mal, quiero posponer tengo que ver lo de los sal para las heridas los anuncios porque decirme si os salen muchos anuncios claro Horus sobre todo al seguirte por por X voy, voy, voy que me da te sigo, te veo te stalkeo también jejeje hombre me sales por ahí vale me la llevo por delante a esta también a Ana también espérate ahí está esta partida estaba empezada esta esta partida estaba empezada a ver si eres eres estupendo a ver yo yo este tiempo yo si que a ver yo todo este tiempo he visto he visto tweets he visto streams todo lo que he podido y la verdad que si que si que saco mi prime si que lo saco y creo que no se si en la pestaña de un segundo en lo de los puntos del canal creo que los puntos del canal a ver está también bueno por cierto hay puntos nuevos del canal que puse incluso de voz es que no puse lo del ay que error que error que error que no que no está activado pero para haceros vid también aquí del canal a vale vale lo miraré lo miraré vale me pongo detrás de él y fuera hay nadie toca quien eres a mi simetra madre mía pero por donde me has pasado por x que ahora tengo que aprender a decirle x que me he verificado de x y si os digo una cosa ahora me sale me sale muchísimo alcance ahora de ver a la gente dónde está ahí vale ahí está ahí está ahí estaba ahí que yo lo he visto hace reír oye eso está bien eso está bien en cada raíz what a mi todavía no me ha salido eso eh no me ha salido eso por ahí lo que sí que me toca mucho la moral que que me sale mucha mucha gente que no que no sigo me salen recomendados vale a ti sí uff pues no lo sé no tengo ni idea si quieres que te sea sincera yo ahora me lo he hecho para el verificado qué qué guay vale uno menos uno menos y también fuera a puñetazo como te paso mil gracias ostras y no he tirado ni mi ulti puede ser que sea porque esté tan bien verificado yo que la verdad es que no sé lo que sí que me he dado ahora ala 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 bueno pues me lleva a todos trece tampoco ha sido mucho eh no ha sido mucho vale vale voy un momento a pararlo y os digo una lo que quería deciros antes vale quito este no 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 perdón siempre me equivoco eh me equivoco siempre vale 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 una cosita un un pequeño aporte eh vamos a jugar aquí a aquí en los streams vamos a jugar Overwatch sims esos son los principalmente vale esos son lo que se va a hacer sí o sí en el canal eh quiero que no sé si lo puse por twitter pero lo 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 miraremos será esos tengo que ver los días que juego jugar cada uno pero a lo mejor de repente me pongo me pongo a jugar pues yo que sé valoran en vez de Overwatch vale si jugaba a los sims si no de hecho sigo jugando a los sims a mí los sims es un juego que que me gusta mucho y que y que y que gente que os he desconectado os he desconectado os he desconectado y no sé si me estáis escuchando ahora vale ahora sí ahora otra vez yo digo por qué me pasa a mí esto os he desconectado por 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 amor al arte eh que feliz que he sido si si tienes la posibilidad de jubilarte y aún encima de dejar el trabajo así tienes una suerte pero tremenda vale ahora sí una suerte pero tremenda yo 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 no sé si me si llegaré a los 50 de jubilar yo yo lo más seguro que sí de hecho estoy estoy ahora dando clases doy clases y los fines de semana como es una empresa de de aparte de dar clases de campamentos de verano dar clases a los pequeños a los mayores eh si me han han hecho ahora y ahora también estoy pues no sé si se puede decir la función de un conserje pero sí que estamos allí a ver no me no me voy a poner a arreglar no voy a arreglar simplemente no más que conserje no más que recepcionista conserje no recepcionista y estoy ahí estoy los fines de semana no me voy todos los fines de semana pero sí si cobras el 100% vamos nos podemos dar con un canto los dientes a los 70 yo también Horus yo también yo sinceramente creo que también vale voy a probar ahora que no lo había probado hasta ahora los seres misteriosos ostras el de función de daño eh siete minutos venga voy a hacer un una de los misteriosos que es a ver cuál que nos toca mientras tanto os leo también por aquí por el chat espero de verdad no desconectaros vale disculpadme si tío es que no sé cómo os he desconectado no lo entiendo si estaba conectado el micro que he hecho lo he movido y y lo he me he tirado a beta la puñeta epa perdón que no he visto que he visto estoy viendo la pantalla que es es fácil y a la vez difícil tener doble pantalla porque cuando hace casi dos años eh tenía jugaba con el si jugaba que jugaba he llegado a jugar con con dos portátiles gente he llegado a jugar con dos portátiles los directos claro uno era el que utilizaba el monitor y el otro era pues para jugar pero este último a pesar de mi mudanza mi todo me puede comprar me puede comprar me puede comprar un ordenador ahora de sobremesa vale ahí está y ahora pues tengo dos pantallas y es la primera vez que hago stream de dos pantallas vale vamos a ver vamos a tirarlo por ahí ala 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 yuno a mi yuno me gusta mucho el héroe sanador creo que se convirtió en mi main ay ay perdón que me lo matan ven aquí ven aquí un crack un crack no eh junker queen yo me equivoco muchísimo de los personajes eh vale ahí curamos dios menos mal que la estaba curando si no ah me cachis ya no me has podido ahí está eh 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 el casi el casi el casi el casi no no que no quiero que me la reviva eh vuelta ahí está me tengo que ir me tengo que ir me tengo que ir aquí estamos vale otra vez en epic en epic también oh no en epic también pero para jugar también para jugar también con ella yo me gustaría hacer por ejemplo tanto de overworld fortnite me gustaría me gustaría me gustaría tener un día para jugar con vosotros del juego que que sea no 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 esto ahí estamos venga que oscuro oscuro fíjate que me cargo yo sola me lo cargo yo sola venga 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 ahí está y ve para qué ahí está vale ok el ramatra me ha dejado me ha dejado para mí pues me gustaría yo creo que sería sobre todo los domingos los domingos los domingos que tengo más tiempo hacer el día de del suscriptor y jugar con vosotros me gustaría muchísimo ya miraré el juego incluso los juegos de de kukoro esos también están muy bien no puedo eh no puedo tanto vale ya me han matado es verdad si fortnite es gratis os seguiré de cerca el modo de salvar el mundo no sé cuál cuál es ese sí que llevo tiempo sin jugar fortnite sí que llevo muchísimo tiempo sin jugar yo que te mata venga no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo me he sido hombre hombre aquí anda me mata la moira la messi contra la moira sabíamos que estaba muerta ya no llevo 8 kills y 7 pues no sé qué mundo es ese de fortnite espero que bueno espero no sé que está muy bien fortnite los mapas que hace la gente y que y que en fin propio epic lo tiene lo saca están bastante bien tío para de saltar mira la zarya no me para de saltar acabo en tot que te tengo que tirar no me digas bueno eso soy yo esa es mía no vale no puedo si no te voy a poner no puedo venga a ver sal no sale no ha salido bueno eso sí eso claro cuando lo compras tú ya ya sabes que eso es para ti ya para siempre bueno ya me mata con yo a Ana con todos los que que teníamos delante sabíamos que era que era muy fácil tengo que quitarlo del moderador os lo digo de verdad voy a dejar el string element y el nightbot voy a dejar eso vale vale yo he querido salvar por tonta he querido salvar al reinjar a este y me ha matado el ramacho ay lo miraremos porque también también de fortnite está a punto de salir un mapa que a mí me gustaría jugarlo espérate que me mata a ver vamos a venir aquí vamos a curar soy yo vale voy a curar a mi gente y para eso soy uno que cura y cada guento me estaba bloqueando si el lego el lego el uno de carreras y coches que ha puesto en un año año y medio ha puesto muchísimos mapas el fortnite ha puesto mucho le daremos lo jugaremos y además también podemos jugar vosotros ya os lo digo espérate que me dejo que me dejo sorda ahí está bueno jugaremos si si tiene muchos modos jugaremos Overwatch sims y ya cualquier día incluso podemos jugar hasta juegos de terror con eso creo que os lo digo todo y poco a poco iremos ampliando la plantilla de juegos también pero vamos a hacer eso vamos a jugar Overwatch y sims creo que son si el mejor juego gratuito es fortnite yo creo que también bueno aunque bueno Overwatch 2 también está está ahora gratis simplemente te tienes que comprar las skins de hecho no me he comprado estas aunque me gusta sobre todo me gusta esta esta es es flipante del personaje de Widowmaker y esta de Zenyatta pero ya miraremos porque bien 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 los streams serán el martes el jueves y el domingo esos fijos por eso hemos abierto hoy directo y menos mal porque no me iba el internet se me solapaba el internet tengo el paso de batalla de Overwatch si es el que te refieres pero el de fortnite no el de fortnite no lo tengo de hecho no tengo ahora mismo cargado el de fortnite no lo tengo instalado y lo tengo que instalar tengo que hacer una limpieza ah el de Overwatch si 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 el de Overwatch si si que lo tengo me lo compre de hecho ahora estoy por los títulos esos que te dan ya he hecho todas las skins por cierto si veis Overwatch creo que los drops están activos que puedes de hecho la skin de Mei la podréis tener creo que los he activado y podréis vosotros viendo el stream conseguireis la skin me voy a venir para aquí para el lado que eso no lo he dicho pero me gusta también si puedo recompensaros por si el fuego me permite hacerlo lo haré vale vale tira para adelante vale vamos a liarla a los malos vale un poquito caña vale vale curamos eso de tío venga va venga necesito gente mi equipo donde esta mi equipo tío venga va ahí esta ahí esta ahí esta que me ha sido y no he podido curarlo me encanta cuando hacen eso vale ahí esta vamos a saludar vamos a saludar aquí esta creo que no le he puesto en el titulo creo que no le he puesto en el titulo que esta en los dross activos ay 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 me matan vale ahí 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 para atrás ahí han quitado el paso exclusivo no me digas no lo sabía que lo habían quitado tiempo 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 sin jugar venga va a patadas limpia no sabía que habían quitado ese pack exclusivo es a ver si que escuché un rumor pero lo vi de pasada por twitter ya va no puedo eh sal anda sal venga si te cura más epa le cuesta mas barato a parar el pase que cuando lo pongan en la tienda pues pues si posiblemente les digo yo venga ahora somos ahora somos Hilari vamos a ello que Hilari es la diosa también la diosa de del sol es que de verdad es que de verdad están todos aquí casi me he pillado de verdad que la tira a la tira vale vamos vale Vale Ay, ay, que me mata En serio Eh, eh Hay que retroceder No he podido retroceder Para que la gente lo pueda comprar Mientras que sea siempre para bien Da igual Vale, vamos a ello Ahora somos Messi, va ¿Te aguanto? No me deja No, no puedo salvarla Bueno, es que no puedo meterme ahí Tío, es que me ha salido cuando no he estado Mi carro y todo lo que se menea Bueno, no pasa nada Vamos a ello, gente Vamos con Kiriko No puedo, ¿verdad? ¿Y en serio? Vale Ah, exclusivos los antiguos Pues no sé Eso habría que verlo Pero Ay, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vale No puedo, eh No puedo, eh No puedo a todos Y más Al atravesar paredes No puedo Me cago en toño Encima me ha cogido a mí Ay Diez Vale, diez Venga, vamos a coger A Bastion A protegerlo Vamos a ello, gente Hola Hola a todos Vale, vamos a seguir Tío, el que aparezca El que aparezca Le reo Tío, no me lo puedo creer Me ha matado De un plumazo A la Ay, ay, ay Por favor, por favor Por favor Venga, venga, venga Venga Gachis No puedo, eh Tenemos que darle Vale Vamos a ello Esta la vamos a perder Lo sabéis, ¿no? Vale Uy, uy, uy Lo puedo Necesito Necesito salir de aquí Vale Porque venía de muy detrás Ay, menos mal Vale Vale Tío, pero ¿por qué me coge a mí? Me aguento Ahí, menos mal, venga Vale Seguimos Tío, ha costado horrores Ha costado horrores Ha costado horrores Llegar hasta aquí Venga, va Muévete, carrito Vale Vale Hola La bola, ¿dónde está? Me aguento Aquí nos da Todo aquí Y venga Voy a dar A patar Venga Me está tocando Mucho ¿Dónde está? Yo ya voy marea, eh Venga, va Otra vez Tirar pa'lante Dios, se te ha escapado Venga Espérate que me mata Se va Hola Ha sido buena Ha sido buena Ha sido buena Ha sido buena Vale Kiriko otra vez Venga, va Muchas gracias Quedan 10 segundos No nos queda tiempo Seguid atacando Voy a entregar la carga intacta Venga Vale No Se ha ido para allá Vale Vamos a ver A mamá Lo sabemos, ¿no? Sí Lo sabemos Sabemos que vamos a morir Esta partida Ya la tenemos perdida Gente Pero bueno Ya Ya lo tenemos ahí Derrota A mi Cacis en la mar Bueno No pasa nada Vamos a ello Gente Ash Sí La Mei Yo se voy a jugar Una con Mei No sé Me apetece ahora Una con ella Hace tiempo Que no le doy caña A ella Sí que he hecho Varias Pero Vamos a darle Vale Continuamos Continuamos Ahí lo tenemos Ahí ya vamos Ya hemos hecho bastantes ¿Cuánto me quedan de aquí? He hecho dos desafíos ahora ¿Cuáles he hecho? El de las 40 y el de las 20 Vale Me queda Me queda 140 partidas 40 y tengo casi 50 Vale Lo que sí que le tengo que dar caña Es a estas A esta La de cola de daño O todas las funciones De tanque y de apoyo La que más he hecho Ha sido de De daño Vale Sí que me A ver Yo aquí En este desafío Yo no sé De vosotros Pero yo Hubiera puesto Una skin Gratis Pero bueno No No nos la han puesto No han querido Ponernosla A ver Me gustaría ahora Si puede ser Una por daño Si puede ser Sabéis Si nos dejan Entrar en las partidas Estas Porque Es a veces Horrible Entrar en estas partidas Pero bueno Últimamente Últimamente Yo No está tan mal Vale También Gente Ya que Mientras estamos esperando Una partida Os cuento Esta Va a ser Sin Sin cámara Pero Las siguientes Si que van a ser Con cámara De poco Una skin Gratis De Fortnite 50 niveles Bueno Pues Bastantes Bastantes niveles Son Vale A ver Lo que estaba diciendo Eso Es Que no quiero Irme del stream Sin Sin haberlo dicho Esta va a ser Sin cámara A punto de empezar Un anuncio No quiero No quiero el anuncio No quiero el anuncio Y quiero posponerlo Espera un momento Eh Poner anuncios Vale Ya está Ya lo he pospuesto Vale Así no os molesta Y a mi tampoco Me molesta Con lo que estoy diciendo Va a ser con cámara De los directos Vale No voy a hacerlo Sin cámara De hecho A ver Os lo puedo hasta mostrar Está todo configurado Está todo configurado ¿Dónde está? Marcos Aquí ¿Veis? Ahí sería donde yo voy Ahí sería donde yo voy Y Y me veríais Vale voy Voy a ir con Mei Y Y lo dicho Con cámara Vamos a ir Pues Poco a poco Retomando Lo primero Lo primero va a ser A lo mejor Juego Estos días El A Overwatch Para configurarlo El OBS Porque el OBS No sé si se está Viendo ahora Bien Si se ve fluido El stream Pero Era horrible Al principio Vale Era una cosa Horrible Se la guiaba Muchísimo El juego Con el OBS Creo que lo ha arreglado Ahora Creo que me falta Una cosita Que en el próximo Vídeo Le voy Le voy a dar Si lo Cambio Y va bien Tenemos Todos los juegos Bien configurados Bien configurados Que no se ven Por ejemplo Los sim No se laguean Ni nada Se ven Estupendísimamente Vale A ver Vamos a ir moviéndonos Ahí está Vale Vale No Estaban por ¡Epa! Estaban también Por aquí Asómate otra vez Más Cuidado Asómate ¡Ay, ay, ay! No, no, no Tú no, tú no Tío Que ensañe Vale 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 Pues me la voy a cargar Conforme pueda Vale, vale Me está curando Me está curando Ven, ven, ven Dale, dale Dale, dale, dale Vale Vale Uy, 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 uy Se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado Vale 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 Estaba tocando mucho la moral Gracias Hay que dar las gracias también a los compañeros Espérate, mirad, mirad esto Bueno, esto ya lo sabéis No, esto no, vale Esto no No me ha salido bien Pero bueno, no pasa nada Lo rompemos Tío, quería subir Vale Sal ¡Ole! Vale Ahí estamos Venga, va No me han matado a ninguno, eh Tío Ahí De De parón Vale Amada ¡Hala! Ada, amada Pero seguimos, seguimos Seguimos, seguimos ¡Hala! Ada Tío He hecho Cinco kills Y solamente hemos muerto una vez Pero bueno, vamos a ello Vamos a ello Ya casi otra vez volvemos a tener La ulti Que tengo que darle también caña a Valorant otra vez Porque esto es una cosa tremenda conmigo, eh Yo soy un caso aparte Tío, me lo comió yo sola De verdad Qué tonto he sido No tenía que haberme puesto ahí Vale Me voy a venir por aquí No sabía el otro por donde me venía Eh, 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 eh Espérate que me recupero un poquito No puede ser No puede ser No puede ser Me ha matado No puede ser Tío, y no he hecho ninguna He hecho las cinco kills antes y ya está Venga, venga Vamos a ello, gente Vamos a ello Yo sola me animo Si es que, si es que una cosa Si no nos animamos nosotros ¿Quién nos va a animar? A ver Espera, espera, espera No, no, no Socorro, socorro Que voy de Kamikaze Que yo voy sola Yo voy, voy, yo estoy muy loca, eh Mírala Mírala Va a aparecer por ahí A ver, ¿dónde estás? Mira, mira, mira ¿Dónde está la otra? Mira, ¿dónde está la otra? Voy a venirme por aquí, ¿vale? Aquí, ven ¿Dónde está? ¡Se me ha ido! ¡Se me ha caído! Ahí está Bueno, no era esto, ¿vale? Pero da igual No puedo, ¿eh? No puedo Cubito, cubito Cubito Hago que mi gente venga ¡Oye, oye! Vale, vale, vale Espérate, espérate Ahí Ahí está Ahí, lo tiro, lo tiro Necesito Vale, no ha hecho nada la ulti Pero bueno, no pasa nada Y aparte mi equipo no ¿Por qué mi equipo no lo ha quitado? No pasa nada Yo lo quito Y lo tengo que quitar Yo lo quito yo Madre mía, soy de mi equipo, sí Ha vuelto loco el ring El rock hole Primera ronda perdida Primera ronda perdida Bueno, no pasa nada Puntuación 0 a 1 Vale Vale, bueno, no pasa nada No siempre se gana ¿Te gusta la playa, no, Ana? Hay que hacer un viaje de chicas a Tulum A manos a Tulum, gente Esto me va a gozar Para ti, amor Es gratis 7, solamente llevo 7 Pero llevo 6.000 Me estás diciendo Que soy la que más daño Ha hecho de mi equipo Y no Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Que a mí también me pasa Hay unas partidas Que por más que le des No hay forma No hay forma de ganarlas Pero tío Que yo Yo que soy un mísero bronce Que quiero salir de bronce Aquí de Overwatch Que lo sepáis No puedo No puedo Vale, venga ¿What? No estaba, ¿no? A ver, voy a hacer una cosita Voy Voy a tocar los cataprines No, no, no Con Junkra Con Junkra Venga, vamos Vamos con Junkra Vamos a tirar bolitas Que Junkra Es muy Muy tocapelotas Nunca mejor dicho Vale, vamos a ello Gente Vale Yo la dejo por ahí ¿Puedo? ¿No puedo? Tío Me he ido sin querer Tío, si me vierais Si tuviera la cámara puesta De verdad Me estaríais viendo Apartándome yo sola ¿Sabéis? De nada que hace Que no Que no se está quieta No puedo quedarme quieta Que lo sepáis Es una cosa Que esto me pasa Me pasa Voy a tocar un poco Voy a tocar un poco Los cataprines Vale 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 Me matan Cuántas ultis Se han metido ahí Por Dios Cuántas ultis Madre mía Hilari Hilari Orisa Estoy listo Vamos a ello Gente Vamos a retomar Lo bueno De los streams Que no me callo Eso sí Y eso A veces me Dices No me callo yo Y vamos a perderlo Ahora que sí Vale Me ha vuelto Me ha vuelto otra vez A vagas Ay No pasa nada Vamos a seguir Gente Ah va a salir Si vamos a empezar Super bien Pero después Pasas Lo que pasa Que Empiezas Que te matan Todos Y Te quedas Jolín Por qué me pasa A mí esto Y Hemos empezado Super bien Vale Lo que sí que Me he dado cuenta Que han puesto El Y Historias Han puesto Historias Han puesto Historias Aquí Para Twitch Yo creo Que es A través De No lo sé Realmente No lo sé Tengo que Investigar Solo tengo que Investigar Pero Que sí Vale Ok Lo he puesto Ya Vale Ahora sí Mientras Mientras tanto El pase De batalla De No sé Si está Por aquí Horus Pero el pase De batalla De Overwatch Es este Creo que es De los mejores Que ha habido Hasta ahora Y estoy Y estoy Por aquí Me falta Bien Poquito Vamos a ver Quiero ver Una cosita Quiero ver Yo solamente Hecho el de aquí Pero me da miedo Porque si subo Una Si hago una partida Y la gano Subo Subo de nivel Y si la pierdo Sería dos Ganadas últimamente Las partidas De salvar De salvar el mundo Yo Bueno Os lo puedo enseñar Si es que No Espérate A ver Si me encuentro Aquí Llevo Jugando Ahora hemos empezado Ganando Y ahora Hemos perdido Dos de Héroes misteriosos Y una Por cola De función Sí que hago Victorias Pero Vamos por Rachas Últimamente Yo me veo Por rachas Son Muchas 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 seguidas Ganadas Y después Son Muchas seguidas Perdidas Eso me Me choca Bastante Me choca Mucho Mira Vamos a ir Con Cassidy Tenemos Una Widomaker Nuestro Equipo Un Ramatra Teniata El robot Y tenemos A la Mercy Vale Pues vamos A ello Gente Este mapa Bueno Este mapa No está mal Voy a romper Esto Si hice Una partida El otro día Bueno En realidad Hice dos Partidas Pero hice Una Con Cassidy Que Que tú dices Esto es la hostia He matado Tokiski Pero después La siguiente Es Que me ha pasado En la partida Anterior Ha sido una cosa Epa Socorro Socorro Déjame Dame Tregua Por dios Dame tregua Me ha venido A por mi Epa Epa Que quiero la R Que quiero la R Me ha cogido ahí Y he dicho Tío la Widowmaker La Widowmaker Hay que Eliminarla Se me ha ido Vale Teo Déjame en paz Que he tenido que hacer Volterete Y todo La Widowmaker Me está tocando Vamos a ver Vamos a ver Echo Vamos a volar También Vamos a volar Y vamos a darle A darle A la Widow ¿Dónde está la Widow? Que casualidad Se me ha ido Me cago en sus No pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo ahora me vengo Por aquí Venga va Para hacer un Vale Ahí Me voy a eliminar ¿Dónde estás? Vale Ven aquí Ven aquí Bien Guay Eso Eso da una satisfacción Tremenda Vale Venga Vale Me recuerdo que soy un volador Muchas veces Lo olvido A la puñetazo limpio Hay veces Que es mejor A puñetazo limpio Las cosas Me mata Me mata Bueno no pasa nada No está mal Tío Tío He muerto cuatro veces Sí que está mal Sí que está mal Epa Ay que me atasca Con el parolillo Gente Yo Cosas así Bueno Lo podéis encontrar En el canal De Nidalot Lo podéis encontrar Muchísimo Yo hay veces Que Que digo unas cosas No Quería la otra Bueno no pasa nada Juro 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 Me da igual Me da igual Vale Protejo He visto a la Messi Morir Vale Eh eh Está muerto Bueno La ha matado el otro Pero Está muerto Vale Eso es lo que cuenta Eso es lo que cuenta Que esté muerta Vale Vale Aquí estamos Me voy a ir con eco Por aquí Vale 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 No Mierda Me he quedado ahí Me he quedado Al ras De matar A la Widowmaker Bueno La ha matado El ramasa Pero Ahí hemos Ay que bonica La Mercy Me está resucitando Eh Tío ¿Qué quieres? ¿Matar a mi Mercy? De eso nada Bueno En realidad Quería matarme a mi Hola Hola Que Que cosa Más De más Lo ha hecho Con saña Eh Nada Gente Eso sí Es así ¿Por qué me he venido Por detrás? Tenía que haberme Pero no pasa nada Eso también Pasa Muchísimo Ay Mierda Estoy lejos Estoy lejos Estoy lejos Ahí está Mírala 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 ¿Dónde está? Mírala ¿Dónde está? Ahí está Ahí me he llevado O la otra Vamos ¿Dónde está? Ahí está What? Vale Es que yo no sé Si voy a ir a por ella Voy a ir a por esta Widow Lo sabéis ¿No? Me da igual morir No la he matado yo Pero da igual La he puesto Y es que cuando te encuentras Una buena Bueno Cualquier personaje ¿Vale? Cualquier Pero te encuentras Realmente Una Widowmaker Y Te Le Mandas A la Widow A tomar Por saco No Lo siguiente Vale Ahí está Vale 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 Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Asesinato doble Asesinato doble No sé cuál Pero lo hemos conseguido Con Echo Eso sí Me encanta De hecho Echo A pesar de su pequeño nerfeo Me gusta Bastante Me gusta Como Esta Vale Oye Creía que Que la había hecho Y a Ramatres Estaba muy fuerte También Realmente Todos los tanques Estaban Fuertes La que más Creo que sigo Pensando Que Widowmaker Es Widowmaker No D.Va Es El tanque Más Fuerte D.Va Junto Con Zarya Creo Que son Los más Fuertes De tanques Vale Tenemos Estamos a punto De conseguir El de daño Pero no pasa Nada Conseguiremos De hecho Aquí Terminamos Quiero ver Los mejores momentos Que me ha destacado Vamos a verlos Vamos a ver El de Mei Que después La Ya es Un asco Lo que Te muestra Pero bueno Así está Vale A este momento Este momento Me ha gustado Mucho Tío Por una vez Que me ha hecho Bien el momento Vale Ahí está Vale Este me gusta Hemos hecho Una jugada Destacada Que no la hemos visto Hemos pasado Directamente Vale Vale Ay Si me he puesto Esta skin Si Este momento También me ha gustado Este momento También ha estado Guapo Vale Quiero ver Ahora El de Hilari Que es el que Me ha destacado También Bueno Me lo ha hecho Vale Vamos a ello Esto ha sido Con la ulti No Esto no ha sido Con la ulti No, no, no Ok Vale Pero dobles Compartidos Esto de asesinato Dobles Dobles Compartidos Y Ceniata Vale Ceniata También A ver Que tal Vamos a ver Dios Ceniata Patito A mi me encanta Decir lo que queráis Pero la mejor Skin De Ceniata Es esta Vale Esta La hemos sudado Bastante De hecho Creo que esta La habíamos perdido Creo Recordar Vale Pues Que hora es A todo esto Anda La Ya se ha pasado Hora y media Me estás Diciendo en serio Que llevamos Hora y media Otra vez Jugando Gente Echaba de menos Los stream Lo sabéis No Echaba Muchísimo Pero muchísimo Muchísimo De menos Los stream No os podéis Imaginar El poder Hablar Aquí Con vosotros El estar Aquí Están Más Caracara Sí Me gustan Mucho Los vídeos En el de Night Love Y el de Night Amor Me gustan Mucho Los vídeos Me gusta Mucho Estar También Contestarlos A los comentarios Pero aquí Podemos Jugar Una partida Pero también Puedo estar Hablando Con vosotros En directo Y en este Directo No me No estáis Viéndome En cámara Pero en un Futuro Muy Muy Próximo Demasiado Próximo Creo que Incluso Hasta el próximo Día Ya me Veréis Con Con esto Con la Cámara Ya me Veréis Con la Cámara Y ya Ya será Otra Cosa Ya me Veréis Más Cercana Más Más Todo Y Y me Encanta Me encanta Me encanta Mucho Estar También Hablando Con vosotros Yo Lo voy a Hacer Todo lo Que más Pueda Por ahora Los Martes Jueves Y Domingo Claro Claro que Si Horus Si 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 Y Y Nada Y Los Sims Y Overworld Va a ser Lo primero Estos días También para Sentar Que Se vea Todo Creo que Voy a hacer Dos Tres Partidas Más Y Creo Que Si Que Vamos Ya me Voy a Despedir Porque Creo Que el Directo Se Está Viendo Bastante Bien Era Una Cosa Horrible Cuando Intenté Grabar Pero Grabar Y Hacer El Directo Que Que Lo Hice De Forma De Forma De Esto Lo Digo Oculta Pero Pero Creo Que Se Vienen Las Cosas Se Viene Otra Vez Que Amistades Pelagrosas Me Firmaron El Disco No Me Digas Si Ostras Pues Genial Estupendo Bueno Era Una Cosa Si Que Voy A Dejar El Vídeo Hasta Aquí Si Que Bueno El Vídeo No Perdón El El Directo Porque Voy A Hacer Una Cosa Que De Los Canales Y Necesito Hacerlo Ya Que Son Las Seis Me Creía Que No Vale Gente Pues Creo Que Me Voy A Ir Despidiendo A Ver Si Me Aclaro Ta 3 2 Q 5 8 7 X Gerade